hay lugares misteriosos en el mundo y seguro que conoces varios de ellos ya sea por la espectacularidad del paisaje el aura macabra que emiten o debido a los hechos que han sucedido allí estos lugares se han convertido en lo más fascinante del planeta todos conocemos por ejemplo la zona de chernóvil donde sucedió ese trágico accidente nuclear además también podrías nombrarme los laberintos que se esconden dentro de las pirámides de egipto si entras en un guía que te acompañe no se sabe que puedas encontrarte con más de 10.000 metros de profundidad la fosa de las marianas creemos que es el lugar más profundo de la tierra se encuentra en el océano pacífico próxima a japón y tiene grandes secretos que animales pueden vivir en la zona seguro que bastantes y aún no han podido ser descubiertos por los seres humanos es una depresión del fondo marino que se encuentra en el océano pacífico occidental a unos 200 kilómetros al este de las islas marianas y es el área más profunda de los océanos de la tierra tiene forma de media luna y mide unos 2.550 kilómetros de largo por unos 69 kilómetros de ancho la profundidad total sería de unos 11.050 metros en el extremo sur de un pequeño valle en su fondo conocido como abismo de challenger sin embargo mediciones recientes llevan su punto más profundo a más de 11.000 metros en comparación si la montaña más alta del planeta que es el monte éveres reposara sobre este punto su cima estaría todavía a más de 2.000 metros bajo el agua la fosa de las marianas también se llama el canal en la década de 1870 se descubrió una depresión en el océano pacífico los científicos tenían poco interés en los peces de aguas profundas de la fuente de agua se dedicaron a establecer el tamaño del hogar natural las capacidades técnicas de la segunda mitad del siglo 19 no eran tan grandes como para determinar la profundidad exacta de esta zanja la dificultad de explorar las profundidades del océano lleva al hecho de que muchos mitos y leyendas comenzaran a formarse alrededor de la fosa de las marianas algunos creen que los monstruos prehistóricos viven en el fondo de la depresión y otros animales extraños durante el descenso al fondo del aparato de investigación zh perteneciente a la nave glomar challenger los instrumentos de grabación registraron algún tipo de anomalía metálica se decidió subir el vehículo a bordo cuando el aparato fue sacado del agua encontraron que el cable de 20 centímetros en el que el erizo fue bajado al hueco había sido medio aserrado la fosa de las marianas es considerada la zona más profunda de la tierra en 1984 enviaron una nueva embarcación para investigar y recopilar datos de la zona mediante una sonda de resonancia con el fin de elaborar un mapa del fondo oceánico el sistema permitió a los científicos recoger datos medioambientales sin poner en peligro ninguna vida humana dos años más tarde en 2012 la expedición más famosa en este punto oceánico se llevó a cabo a manos del director de cine james cameron que realizó una inmersión en solitario e histórica hasta el fondo del abismo la inmersión la hizo en su submarino llamado deep sea challenger y recogió datos y ejemplares desconocidos hasta el momento un hecho que aportó información relevante para los científicos sobre una de las partes menos conocidas del mundo las últimas expediciones que se han hecho en la zona son de finales del 2020 y principios del 2021 el 10 de noviembre del 2020 el submarino fen 12 descendió hasta los 10 mil 909 metros de la fosa tripulado por tres investigadores con la finalidad de obtener muestras de imágenes que permitan seguir descubriendo especies como es este lugar del fondo marino la zona fótica de los mares y de los océanos es aquella donde llega la luz y por tanto donde se desarrolla la mayor parte de la actividad de los organismos que habitan en ellos esta zona está comprendida desde la superficie hasta los 200 metros donde la luz empieza a escasear de los 200 a los mil metros de profundidad la fauna que habita allí todavía se puede guiar por la vista pero a partir de los mil metros se entra en una zona fótica donde la luz ya no está presente sin embargo hay vida a 11 kilómetros de profundidad sí y más de la que podrías pensar científicos e investigadores trabajan para conocer nuevas especies que habitan en la zona y que todavía no tienen catalogadas las profundidades de las marianas son un lugar donde la vida resulta muy dura debido a las condiciones que predominan más de mil atmósferas de presión 4 grados de temperatura y una vida completamente a oscuras a pesar de todo existen animales y organismos adaptados a vivir en estas condiciones inusuales la segunda capa a 1.600 metros de profundidad como máximo incluye volcanes de lodos submarinos y extraños respiraderos hidrotermales en las zonas más profundas de la fosa los organismos más comunes aquí son los pepinos de mar anfípodos como camarones brillantes organismos unicelulares con forma de amibas gigantes también se han identificado más de 200 diferentes microorganismos además hallaron aunque no lo creas restos de plástico que llegaron desde la superficie este último descubrimiento confirmaría el impacto causado por la contaminación humana discovery channel emitió un programa en 2009 en que se sugiere que la gran fosa es una amplia zona de subducción de la corteza terrestre que se sumerge bajo el manto tectónico donde la placa del pacífico subduce bajo la pequeña placa de las marianas lo que explica la existencia del archipiélago y su constante actividad volcánica la poca actividad telúrica se explicó por la existencia de una franja de roca suave disgregada a modo de lubricante que evita el roce brusco entre la placa superior y la que se hunde a día de hoy la mayor parte de la fosa es una zona protegida de eeuu considerada parte del monumento nacional marino y Gracias.